La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, pim, pam, tómala casitos, dice que odiamos a los gordos porque son pobres. En realidad, nadie odia a los gordos. De hecho, generalmente, las personas que piensan que todo el mundo les cuestiona, les juzga y les está mirando suelen tener algún tipo de problema de autoestima y llegan a pensar eso cuando en realidad no sucede. Pero, llama la atención que ella diga esto, cuando gana la friolera de 123.694 euros, a pesar de carecer de experiencia laboral y que su única virtud o cualidad sea ser amiga de Irene Montero. Y todo esto lo ha hecho con la inestimable ayuda de Raúl Solís y cuando la gente se les echó encima, lejos de retractarse, hicieron una huida hacia adelante. Y esto es justamente lo que vamos a ver. Ángela Rodríguez, pam, no se odia a los gordos por ser gordos, sino por intuir que son pobres. No es gordofobia, se llama clasismo. Leed a Raúl Solís y agradecerle infinito haber escrito esto que es necesario, brutal, honesto y solo se lo vais a leer a muy poca gente. Lo que es brutal, pero no es necesario, es que tú ganes 123.000 euros por decir paridas. ¿Y qué es exactamente lo que estaba retuiteando Ángela Rodríguez Pam? El siguiente tuit de Raúl Solís. Detrás de la presión por la delgadez se esconde un negocio muy rentable basado en la infelicidad, en la insatisfacción con los cuerpos, en vender una normatividad imposible de alcanzar y en hacer de la aspiración un mecanismo de consumo insaciable. Escribe para Canal Red, el medio del novio de la amiga de Ángela Rodríguez Pam. Todo queda en familia. Primero dicen que estar, vamos a decir, delgado es imposible, cuando en realidad es tan sencillo como o bien quemar más calorías haciendo deporte o bien ingerir menos cuidando lo que comes. Pero en segundo lugar, lo que llama la atención es que digan que los gordos son pobres. Veamos que desde luego Ángela Rodríguez Pam no lo es. Pero si hacemos una búsqueda en imágenes de empresario capitalista, aparecen varias imágenes y viñetas de propaganda de izquierdas y vamos a ver cómo se representa a los empresarios capitalistas. Como podemos ver, de forma inequívoca se les representa como a personas obesas. Esta imagen que tengo sobre mí es paradigmática. Aparecen varias personas delgadas representando al proletariado, a los pobres, mientras que el empresario es gordo. Lo mismo se podría decir de esta otra viñeta o de esta, donde es todavía más claro el ejemplo. Como podemos ver, es la izquierda la que ha intentado vincular la obesidad a algo malo y a la derecha al capitalismo y a los empresarios, mientras que vincula la delgadez a ser de la clase trabajadora, dando a entender que los empresarios están gordos porque se están quedando con la plusvalía de los trabajadores. Pero en segundo lugar, cuando las ONGs intentan apelar a las emociones para que les des dinero, supuestamente para las personas afectadas, generalmente emplean imágenes de niños, que me gustaría saber si cuentan con el consentimiento de los padres, extremadamente delgados y generalmente de África. No es que se vincule la pobreza a la obesidad, es que es todo lo contrario. Pero yo os decía que Ángela Rodríguez Pan, cuando todo el mundo se le echó encima, no se había retractado sino que había hecho una huida hacia adelante. Vamos a ver algunos comentarios y esa huida. Paula comenta ¿Entonces en Podemos odiáis a los delgados por ricos o esto como va? Por su parte, el youtuber Davy Santos agrega pan, cobras 123.649 euros. ¿Qué estás diciendo? Verónica la fea debe confundir los billetes con Donuts y se los come, igual eso es lo que intenta decir. Y Ramsay Ferrero agrega ganas más que el presidente del gobierno, pero ¿cómo tienes tanta cara dura? Y si hay que intuir algo, es la falta de disciplina. Cae a tu mes, ignorante y vaga. En las imágenes Amancio Ortega y Carlos Slim. Y además agrega un artículo de la BBC cuyo titular es confirmado cuanto más rico más gordo. Las economías emergentes se enfrentan a un problema que pocos habían visto, la obesidad. Y todos sabemos que en Estados Unidos el porcentaje de obesos es mucho mayor que en Somalia. Sin embargo, Raúl Solís y Ángela Rodríguez Pan continúan con su ida hacia adelante y agregan un palabra que veremos que es una nueva forma de discriminación que se han inventado. La gordofobia. Si aún no sabéis qué es la gordofobia, os animo a que echéis un vistazo a los comentarios y citas a este tuit. Y diría que no me afecta, pero mentiría. Claro que afecta que tu cuerpo sea motivo de acoso, de burla y de menosprecio. No, no se te acosa por tu cuerpo. De hecho, nadie te está acosando. Se rebate la idea absurda de que no puedes hacer nada para estar delgado, cuando de hecho no solo si puedes, sino que debes por un motivo de salud. Y se te rebate porque intentas normalizar el tener un cuerpo que no es saludable. Es más, estáis intentando promover algo que puede llegar a crear un problema de salud pública, como veíamos en el artículo de BBC, donde alertaba de que los países emergentes tienen un problema con la obesidad. Y Ángela Rodríguez Pan sigue con lo mismo. Leo toda la gordofobia que recibe Raúl Solís por atreverse a hablar de la industria de la dieta. Hay quien piensa que este no es un tema importante, pero me pregunto, con la de dinero que mueve y la de dolor que produce, ¿no debemos ocuparnos? ¿Por qué nos merecemos ser insultados? Nadie te ha insultado. Que te lleve en la contraria no es insultarte. Faltaría más que siendo una empleada pública, no se te pueda rebatir. De hecho, dices que mueve mucho dinero y entiendo que te refieres a la industria farmacéutica. No mueve también dinero tratar la diabetes y otras enfermedades provocadas por la obesidad. Es más, a lo mejor lo que crea ese problema de que se necesiten dietistas es precisamente que haya tanta obesidad porque esté aceptada por gente como tú. Con datos mejor le comenta, no Ángela, los gordos no merecéis que os insulten. El problema es que consideráis insultos cosas que no lo son y pretendéis poder decir cualquier parida y que nadie os rebata y eso no es gordofobia. Y ahora conviene que expliquemos el dichoso palabra. ¿Qué es la gordofobia? La gordofobia es el odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas. Y en el caso concreto de Ángela Rodríguez Pan, si recibe odios por la cantidad de barbaridades que hace y dice. Como por ejemplo que los hombres heteros de este país violamos y mucho, que ser negro es como estar gordo o por reírse de estar escarcelando agresores sexuales. De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle en plan… ¡Cientos, miles! ¡Miles! ¡Miles oleadas! Esas son las razones por las que Ángela Rodríguez Pan genera odio. No es un odio que le llegue de fuera, es un odio que ella misma provoca. Pero que es que sigue, que sigue. Y me remito a lo mismo que él. Si no sabéis de qué hablamos, os invito a leer los cientos de comentarios que recibo días sobre mi físico en esta publicación o en cualquier otra que haga del tema que sea a la hora que sea. Y yo no dudo que haya personas que insulten a Ángela Rodríguez Pan, pero es que ella también insulta y sin que me die provocación, como cuando compartió un vídeo en el que cantaban que la madre de Abascal debió haberlo abortado. Y ojo, que es que no es la primera vez que lo hace. Ángela Rodríguez Pan lamenta que no haya gordas en el Congreso. Cerca de 400.000 personas sufren obesidad severa en España y causa más de 2,8 millones de muertes al año en el mundo, escribe María Fernández para el debate. Ha vuelto a suceder. La secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pan, ha anunciado en un podcast que solo hay hombres gordos en la cámara. Y ninguna mujer. Esta reflexión ha surgido después de que la número 2 de la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurase que la insultan por ser gorda y fea. Marimer le ha respondido que no, Raúl Solís y Ángela Rodríguez Pan, que no es porque seáis gordos, que a la gente normal nos da lo mismo gordos o flacos, altos o bajos, negros o blancos. Lo que nos importa es que la gente sea buena persona y el problema es que vosotros no lo sois. Y yo creo que Ángela Rodríguez Pan lo sabe. Sabe perfectamente que nadie la mira por ser gorda, sabe perfectamente que nadie está pendiente de ella, que nadie se fija en cuánto pesa, que nadie se mete con ella por su físico, es perfectamente consciente de que ella provoca estas reacciones. Pero es que probablemente sea lo que está buscando. De igual forma que Irene Montero se parapeta detrás del escudo de que es una mujer y supuestamente le atacan y le rebaten por ello, Ángela Rodríguez Pan hace lo mismo agregando el hecho de que es bisexual, que es gorda y que es fea. Recurre al victimismo porque es más fácil que rebatir los argumentos de quienes no estamos de acuerdo con su promoción de la obesidad. Busca crear empatía a través del victimismo y del llanto. Y de hecho ese es su papel. Mientras se habla de Ángela Rodríguez Pan no se habla, por ejemplo, de que el gobierno disparará la deuda pública en 83.000 millones por los préstamos de la Unión Europea, cuando la deuda son impuestos a futuro y tendremos que pagarlo en algún momento con intereses. Realmente, la razón por la que Irene Montero y todo su equipo está ahí es desviar la atención de los españoles de la mala gestión de Pedro Sánchez. Se podría decir que es una especie de bufón, un bufón, eso sí, muy caro.